Faltan dos meses y medio para los Juegos Olímpicos y nuestro equipo de radiquero ya pone en práctica los saltos de valla. ¿Quién sabe si de aquí va a salir algún atleta olímpico? Mejor nos quedamos en el campo es nuestro y volvemos con Toño Anies en busca de su rebaño. Aquí había una comida que para qué, pero hoy llevan justamente siete días, siete días pues debe ir 450 ovejas, 470, algo así hay en esta finca. ¿Y qué menú tienen? Aquí hay reygras, avena y cebada, pero ahora lo que más hay es reygras. Míralas que tranquilas están ahí todas a la sombra, no es tan mal. Ni tan mal, un auténtico paraíso. Tienen las 24 horas para comer. Llevan aquí siete días y han apurado mucho, ya se han comido lo bueno, pero aún las tendremos aquí un par de días más. Y lo que haré será soltarlas un rato, que tengo fuera dos o tres parcelas sembradas también de forraje, que estén ahí un par de horas para que se llenen. Y el resto del día y la noche aquí. Así me dejan aquí todo el estiércol, o sea que prácticamente esta finca no la abonamos con el estiércol que dejan ellas, porque estas aquí se pegan muchas temporadas. Ya es la segunda vez, hicimos un aprovechamiento en invierno y este ya es el segundo aprovechamiento y habrá dos más, por lo menos hasta el verano. Entonces aquí las encerraremos por la noche y pastorearemos alrededor, los campos de alrededor. Este es el rebaño que nos tiene que parir, bueno todas menos vierge, que vierge va aquí. Y aquí están muy tranquilas, no caminan, no... están muy bien. Y ya dentro de tres o cuatro días las subiremos a casa y ya que anden poco porque ya estarán a punto de ir pariendo. A estar muy bien. Veo un par que cojean, pero vamos, no les pasa nada. Se nota que ya empieza a hacer calor, que casi no quieren salir de la sombra. Todos los días he dejado a darme una vuelta, pero cada unos días hay que dar una vuelta más de cerca, por ver alguna que puede, pues que puede estar enferma, que puede tener incluso, hasta ahora no he visto, pero puede empezar ya con el tema de los gusanos. Entonces hay que dar una vuelta y ver que están todas bien. ¿Qué llevas en la mano? Y esto para ver si quiere venir vierge, le daríamos un poquito de pienso. Toma, toma vierge. Míralo, nos ha visto ya, ¿eh? Toma, toma. Y aquí te espera el rey del rebaño. Bueno, le estoy dando un poco de pienso, porque así cuando, en todos los rebaños hay que tener ovejas. Uy, se me lleva en el palo. Hay que tener ovejas, ovejas así dóciles, porque así cuando las llamas te viene el rebaño. Bueno, si no, hay veces que las dejas en estas fincas diez días y cuando las vas a buscar ni te quieren seguir. Pero es esta seguro que siguen, para que muevas bien la esquilla, ¿eh? Venga, vale, esto para otro día. En Fort Viergena ya ha puesto más duro, ¿eh? Claro, era de biberón, ¿no? Cuando lo trajo Gema era pequeño y... Pero fíjate, es más majo cuando tiene lana, no obstante, ¿eh? Pero está majo, ¿eh? Está majo. Mueve bien la esquilla y viene adelante en cuanto lo llamas. Bien, cumplirá su misión bien. Mueve bien la esquilla y viene adelante en cuanto lo llamas.